Música Ahora estamos recorriendo toda Colombia para llegar a la presquienza, recorriendo firmas. Y hoy estoy en mi casa, aquí en Medellín. Y estoy en esta carrera que es Carabobo. Estoy seguramente no alcanzando a conocer como esto, era hace 5 años. Estuvo lleno de buses, por aquí nunca había un alma, todo esto era apretujado. Hicimos esta intervención urbana, paseamos Carabobo y ustedes también lo que van a decir. Música Vamos para la presidencia. Vamos para la presidencia. Gala su grado. Ay María, nos viene viendo a los comunos reyes, vea, a los comunos reyes, vea. Eso me pasa muy bien. Seguro. Que lo bendiga. Nunca nadie me ha insultado, nunca he tenido un problema con nadie en Medellín. He caminado por años en esta ciudad y donde yo voy la gente siempre ha sido cariñosa conmigo. Yo lo bendiga. Chao mijo, está todo bien bueno. Yo lo quiero mucho a ustedes, yo lo voy a recoger ya que bendí mucho. Yo lo quiero mucho a ustedes. Bien contento. Te veo. ¡Gracias!